¡Secar las cadenas! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Tuyo es el poder, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Break every chain! ¡Break every chain! ¡Se va todo para que son! ¡Aleluya! ¡Break every chain! ¡Break every chain! ¡Break every chain! Señor, recuerda su obra. ¡Aleluya! He can break the chain, hallelujah. You feel free tonight, hallelujah. There's an army, praise the name. There's an army, praise the name. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Oh, glory to God, hallelujah. Hallelujah. I know that the Lord has done something tonight, Lord Jesus. Oh, my God, my God. Mark, welcome. I hope that you continue to follow Jesus. Amen. Jesus can make you change, see you once, because you have to open your heart and accept him in your heart and say, God, I want you to change my life. Amen. Say amen and trust in God because he can do it. Amen. He made the difference in the man when he opened the heart to serve to him. Amen. I feel happy with you tonight. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Oh, 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 glory to God. ¿Ok? Oh, gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar, hermano Marvin, ore por las peticiones. Hermano Carnelo, por los enfermos, gloria a Dios. Y oremos por esta familia. Mark. Mark. Oh, gloria a Dios, aleluya, Padre, que conoce todos los señores, las necesidades, aleluya. Para ti no es imposible, mi Dios. Yo te pido, Señor, que esta vida, Jehová, que tú has traído, esta noche, este lugar, Señor, el que mueve las montañas, el que hace nuevo a cada mañana las cosas, Señor, que remueva todas las cosas, Señor. Que él pueda ser restaurado con su familia. Bendícelo, Señor. Glorificarse, Señor. Gloria, Padre, porque para ti no es imposible. Te presentamos, te presentamos toda esta presencia, y que esta noche clamamos por mal, por mi familia, Padre. Esperando, Señor, que tú hayas hecho la obra en su vida, Señor. Que él siga adelante, Dios mío, buscando en su presencia. Que tú, Señor, le dejes un cambio en su vida, que él vea la diferencia. Mira cada hermano aquí presente. Bendícelo, Presidenta. Bendícelo, hermano. Las hermanas que no pudieron llegar, Señor. Mira a los enfermos, Padre. Te lo presentamos en tu presencia, Señor. Mira las cajitas, Señor. Todas esas peticiones, Dios mío, que están allí. Que todavía no han sido contestadas, Padre. Esperamos, Señor, tu tiempo, Padre. Porque yo sé que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Alabada. Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y estamos en el píritu canto para que el punto se ponga bueno. Y estamos en el píritu canto para que el punto se ponga bueno. Sin ti nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y estamos en el píritu canto para que el punto se ponga bueno. Y nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Y nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Glorio a Dios. 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 Forlla al píritu canto para que el punto se ponga bueno. nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Aleluya oh que bueno tú eres Señor Aleluya te adoramos Gloria a Dios que bueno tú eres Señor en esta noche me hice aquí hacia mi parte Gloria a Jesús que el Señor lo siga bendiciendo